Amigos de la Región Digital, muy buenos días. Estamos en esta ocasión en las oficinas de transición del licenciado Liceo Compeán, presidente electo para el municipio de Delicias en las pasadas elecciones. Licenciado, muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en su oficina. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, los temas que ahorita en este momento están ya en boca de todos, el cambio, lo que se viene, las estructuras que por ley también se hicieron, que ahora va a tener que hacerse 10 días, digo, 30 días antes la entrega para que tenga tiempo. Primero, ¿cómo se siente el Liceo Compeán después de todos estos resultados, después del tiempo? ¿Cómo se siente, cómo se ha ubicado, cómo viene planeando su trabajo? Bueno, claro que sí. Primero, agradecerle por esta entrevista donde nos permite comunicar a los ciudadanos como hemos estado trabajando ya después de lo que fue la elección. En primer lugar, decirles a los deliciense que la campaña se acabó el 5 de junio a las 6 de la tarde, la jornada electoral. Yo le agradezco mucho a Dios y a la gente que confió en nosotros para ocupar este cargo como alcalde de Delicias, decirles que les doy las gracias y que a partir de ese domingo, 5 de junio, después ya vimos la responsabilidad en cuestión de eso, de gobernar para todos los deliciense. Y eso nos hemos estado nosotros dedicando en ese trabajo. muy contento y a la vez con esa gran responsabilidad. Por eso hemos estado ya visitando la Ciudad de México en cuestión de ir haciendo ya gestión previa para cuando entremos, pues ya llevar un avance en cuestión de proyectos, de peticiones, de gestiones hacia el gobierno federal, igualmente hacia el gobierno entrante del Estado. En esa sintonía, pues hemos estado trabajando los días después de la elección. Hemos seguido atendiendo aquí en nuestra oficina, ahora ya lo de campaña, ahora de transición, y donde nos permite ir trabajando en conjunto, ir haciendo el equipo que vamos a estar en la alcaldía del 2018. Esto nos permite el ir viendo, el ir ahora con un equipo ya nombrado de transición, el ir haciendo los preparativos para esa entrada. Tuvimos para bien tener ya comunicación con el presidente actual Jaime Letrán del Río, donde pues llegamos ahí al acuerdo de que no fueran 30 días como lo marca o como lo prevé la ley, o lo sugiere más bien, no bien específicamente que sea 30 días exactos, lo sugiere. Y donde llegamos a acuerdo que empezaremos el 1 de septiembre, vamos a tener 40 días para hacer esa entrega y recepción ya formal, donde nosotros sentimos que nos da el tiempo necesario para recibir la administración, valorarla y la entrega, y esperemos que todo salga bien, y en ese sentido ir trabajando. Por el bien de Ligias, quisimos hacer un equipo de transición con un perfil adecuado, preparado para ese gran trabajo que es el recibir, y donde pues este equipo lo conforma el contador Alberto Paragón Ruiz, como coordinador de toda la estructura de recepción, y donde también lo va la licenciada Margarita Amar, Susana Vizcarra, la licenciada, nos hicieron el favor también de estarnos ayudando los regidores, como es la regidora Silvia Román, también el regidor Sergio Muñoz, la regidora Esmeralda Gil, y donde en conjunto vamos a estar recibiendo lo que es la administración. Claro que atrás de ellos hay un sinnúmero de gente que va a estar ayudando. Eso nos permite a nosotros tener un equipo preparado para este proceso, y donde esperemos que todo salga bien. Como lo pude comentar, licenciado Compear, lógicamente los procesos se van a tener que ir respetando y se tienen que ir siguiendo, ya estamos ahorita en el momento de la transición, pero supongo, estoy seguro, de que también ya usted tiene dentro de su trabajo quiénes van a formar parte del gabinete para 2016-2018, Es prácticamente un año, tengo entendido, 10 meses. Un año o 11 meses. Un año o 11 meses. El perfil de ser agente, repetir agente de la actual administración, ¿cómo lo ha perdido? Nosotros ahorita gastamos en lo que fue el equipo de transición, no hemos decidido todavía los funcionarios, vamos a tomar algún tiempo para entrar en ese tema de ir formando el equipo. ¿Por qué? Porque primeramente nos hemos enfocado, primero en organizar el equipo aquí de recepción, nos hemos enfocado en estar hablando con diputados federales, locales, ya electos, igual como federales, ya tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Blanco, con Gustavo Madero, con Cristina Jiménez, con Torino Invelentes. O sea, ya hayamos un trabajo que es lo que hemos enfocado. Hemos ido a la Ciudad de México a hablar con diferentes funcionarios, donde estamos viendo todas las reglas de operación para buscar ese apoyo federal. Todavía no hemos entrado al tema de lo que va a ser el nuevo equipo de administración de funcionarios. Entonces, en su momento será presentado debidamente ante los medios de comunicación para que si nos hacen el favor de infundirlo a la ciudadanía, quienes van a ser sus servidores públicos. La experiencia que Liceo Ponteán ha mostrado durante este paso, desde síndico, de diputado, del Partido Nacional y ahora con esa nueva oportunidad, es suficiente para entender precisamente las necesidades que tiene este municipio que ya por años se ha quedado, que ha quedado un poquito atrás. Y no en crecimiento, sino porque años y la agotera nos ha ido ganando, por muchas razones, sí está consciente de que Liceo necesita algo más de lo que se ha dado, lo que necesita algo más. Claro, en Delicias y la gente que somos de aquí, Delicias es un municipio muy joven que ha crecido gracias a la gente que vino pionera y con sus ganas de trabajar. Y como Deliciencias, pues no somos conformistas, como Deliciencias, claro que queremos volver un Delicias más fructífero en todos los sentidos y estaremos seleccionando a la gente indicada en cada rubro para dar resultados. Hay temas muy importantes en cuestión de esa comparación con Poctemo. Poctemo tiene algo muy peculiar, que son los campos menonitas. Sí, es una gran derrama económica, mucho del dinero que generan no se queda en el país y donde vemos esa situación, no de una competencia, no con Poctemo. Antes nosotros económicamente y presupuestalmente éramos la tercera, el tercer municipio en el Estado. Ahora sí bajamos nosotros en cuestión del presupuesto. Poctemo tiene ahí algo que ayuda, también como perjudica, también tiene sus bondades que tengan ahí en cuestión de los campos menonitas. Entonces nosotros lucharemos para que a Deliciencias le vaya mejor en los diferentes rubros y no jugando con una competencia como Poctemo. La comunicación con el también electo gobernador del Estado de Chihuahua, el señor Javier Corral, ¿cómo ha sido? Hemos estado en diferentes eventos y ya tuvimos alguna reunión ya privada donde veíamos cómo el trabajar en conjunto para que a Deliciencias y a Chihuahua le vaya bien. Veo que hay muy buena intención del gobernador de que a todos los municipios, no nada más a los que gobiernan el parles vaya bien. Y eso es muy importante, es muy importante la comunicación que tengamos ya entre gobernador y al cambio aquí, y yo específicamente a Deliciencias, pero hablando directamente para todos los municipios. Leonardo en el mejor sentido del gobernador de que le hacía de ese equipo, no nada más con Deliciencias sino con todos los municipios. Yo estoy entendiendo, el licenciado, el licenciado cumplea el trabajo que usted está desarrollando ya y no quiero dejar por alto esta pregunta. Dijimos que son un año o once meses prácticamente de esta administración, que muchos en las redes sociales y en muchos lugares se ha mencionado esto, se ha hablado de esto como que es una pre-campana, porque sabemos que en estos años o once meses van a tener que desarrollar este es un trabajo muy importante para que puedan tener la opción de la reelección. ¿Ya está planeado también para que esto tenga un buen resultado? Bueno, aquí con el tema, entonces ha habido, es una administración corta, dentro de lo que cabe, es una nueva forma, ya como lo marca la ley, y este no nace en el estado de Chihuahua, también en el estado de Veracruz, de Quintana Roo, ya va a haber tallo la elección, allá van a durar un año, siete meses, y luego entra a un proceso de reelección los que así decidan. Yo siento que es muy temprano para estar pensando o viviendo esa posibilidad. El esquema de lo que es la reelección, que es lo que permite que los funcionarios, los servidores públicos que hagan buen papel y que así lo considere la ciudadanía, pues se tendrá la oportunidad de ir a buscar, en su momento si así lo decimos y nos hagamos, de buscar la reelección. Ahorita sí es un proceso de mucho trabajo, es un proceso de que uno visualizar primero ese año, once meses, de cómo dar resultados, de cómo los ciudadanos se sientan bien representados para ir a buscar otro periodo. Nosotros estamos 100% enfocados primero a esta primera administración, y del otro solamente Dios dirá que nos permite seguir trabajando y ponernos a disposición de los ciudadanos para una evaluación inmediata. El proceso que está usted llevando ahorita de todo esto, ya tiene dentro del equipo de transición, pero también ya tiene usted equipo de trabajo que le está apoyando para lograr todo esto, les digo, gente que también en un momento dado pudiese ser parte de la industria, ya tiene un buen equipo de trabajo. Sí, pues es lógico que siempre uno se rodea de gente que va y encargo en un solo proyecto, si tenemos gente que nos está ayudando en todo el proceso, desde campaña, desde antes, gente que se ha acercado, que aunque no haya estado de oro en la campaña, se ha acercado a poner su granito de arena para llegar fortalecidos. Yo le pregunto esto porque también, en cierto, me insisto, de licencias requiere de un crecimiento. Creemos que por la continuidad que ha habido por parte de la Acción Nacional aquí en el municipio, se va a lograr. Por eso le pregunto, o sea, sé que tiene que ser, pero sí la gente que vemos que vea ante atrás de usted, está trabajando muy bien, por eso les preguntaba muy bien. ¿Algo más que el Liceo Combián quisiera hacer conocer a nuestros amigos de la región digital y el trabajo que está realizando en el municipio? Decirles que seguimos trabajando y seguiremos, por el bien de licias, en este transcurso del que entremos al 10 de octubre, pues tenga la confianza que vamos a hacer y dar nuestro 100% para que sí se logre. En próximas semanas estaremos presentando el trabajo de equipo de trabajo, donde se nos estaremos presentando a los ciudadanos para que conozcan a los servidores públicos que vamos a estar ahí en la alcaldía. Decirles que estoy me a agradecer, repito con Dios, con ustedes la gente que nos dio el apoyo para estar aquí en este lugar como centro público, como alcalde, y a la gente que en su momento no nos vio como esa opción, decirles que le vamos a dar todas las ganas para convencer y dar el servicio que los de licencia es que merecen. Pues licenciado, le damos toda la fuerza para que siga adelante, deseamos que todo esto en beneficio de todos nosotros los ciudadanos sea bueno, y pues también agradecerle el espacio, su tiempo, para que la gente conozca, que empiece a conocer a el que va a ser nuestro futuro presidente ya de forma legal, a partir del día 10 de octubre de 2016. Te agradezco mucho licenciado, de este tiempo. A usted señor Lima, un saludo a todos los ciudadanos, y si eres la gente que nos ve, ya vi internet por todas partes del mundo. Muy bien, muchas gracias amigos de Regina Quinta, buen día.